Pasele su velorio y volvemos en el otro Pero mi vida es mi lopeta Yo me monto con el asco y te borro la careta Viviendo en tierra como Sinaloa y los secta Montado en un taxi con las máscaras de vendetta Pídele que al que te toque Vamos a dejarlo guiando en un ponte Aperco en el ponte, la cintura y el chipote Vemos en el nivel como mi Jordán en el bigote Tomamos la ruta y yo me cago a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coa, cazando como goa Te mando un fuleto así, te caí como bamboa Carolina Santurice de Santurice de Carola Vemos en el carico para chola Vemos en el pistola Porque Dios te espera fuera, echarnos el líder mató El agua es uno va a traer cola Recurten, se están muriendo a la moja Junten porque la caí son dos parajos No se asusten Ya no sirvo lo que se indica a todos mis jóvenes Ya para que se quede, tú no me quieres amar Yo te quiero como un cintiano, quiero hablar Hoy mismo te rato como yo te rato Si me espero yo lo mato Tú te fuiste como un avión Hoy que no te amo, él se quemó como un hombro Tú me dijiste que para ti es mi muerto Yo soy un pobre diablo y necesito que tú seas mi cielo Y en el corazón frío como el hielo La becita yo por encima del pelo Nunca te veo Nunca te veo La becita yo por encima del pelo Nunca te veo Nunca te veo No, 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 no Ahora dime con la puntueta, ahora dime con la carta. Una bolsa de sabor le doble otra bata que no pueda ver. Si me trazo a un diablo le doy un fútbol de gasol y acaraché. Lo bañé y el pello por fin para ver que si cuesta lo tengo que tener. Damos otro email y tengamos problemas, nos van a joder. Si no somos nosotros, ustedes aquí no nos van a resolver. Yo soy intocable como todos, tomen San Luisino y hoy. Hagan un bebé y recontramos los pinos de siempre a los R Sports. Nos rejemos en pala a la cuna y guerriamos hasta que los maten a todos. 15.000 en mi cuello, no estamos en bulto, cabrera, cabrera, cabrera. Yo soy un demonio, quería matarme, pero se murió. El otro que dijo que iba a matarme, la venia lo crucificó. Te haré con cojones cuando me dijeron que ella se cayó. Y compramos más R y compramos más pavos y compramos más yo, más glow. Con un 7.000 en la disco, ahí está España, Colombia. Yo sigo en carro con él y con que lo lea yo nunca reaccioné. Yo me claveo a tu puta y pasamos de rifle en el bulto el DJ. Elbrilito de procurementse con mi tonta. Y me compréme los golpes de mini. O sea, las subidas los canon del F. Y me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.